Bueno, acá vamos a trabajar en este video con fragmentos que hemos seleccionado, elegidos para esta unidad 3 de un libro que lleva por nombre Defensa de la Escuela, Una Cuestión Pública un libro escrito en el año 2014 por los autores Martin Simons y Jean Magellet y ya nos parece interesante pensar desde el título, yo siempre sugiero leer el título y tratar de hipotetizar qué nos está queriendo decir, por qué la elección de determinado título y cuando hablamos de defensa de la escuela está claro que estos autores están intentando defender esta institución escolar en tiempos en los que pareciera que recibe más de un ataque de uno y otro, de distintos sectores, de distintos lugares la escuela es algo muy cuestionado en la actualidad y por otro lado tampoco resulta un dato menor que el título siga con una cuestión pública porque también está pasando que actualmente pareciera que todo lo que tiene que ver con lo público la misma palabra público o pública se significa como una mala palabra casi y en estos fragmentos que hemos elegido planteamos como ciertos ítems o preguntas que el texto nos ayuda a responder el primer punto sobre el cual quisiéramos trabajar es esta idea de bueno, evidentemente estamos saliendo de lo que se ha dado en llamar la era digital la era pre-digital, perdón y entrando en la era digital y pareciera que la escuela en tanto dispositivo de la modernidad era una escuela pre-digital, una institución pre-digital y evidentemente hay que pensar y repensar qué pasa ahora cómo se puede reconfigurar o no dentro de estas nuevas lógicas y Mayelet y Simón nos dicen que en este ataque que se le está estableciendo a la escuela pareciera que la escuela luce como algo del orden de lo superfluo, de lo obsoleto para estos tiempos que corren en estos tiempos en que hay múltiples y diversos canales de información en que pareciera que se impone otro tipo de formas de aprendizaje más individuales, el autoaprendizaje en donde los tiempos y los espacios no están tan delimitados como el propio del tiempo del aula, del tiempo de la clase esta idea de que ahora se puede aprender en cualquier momento y en cualquier lugar en ese sentido uno puede visualizar a la escuela como algo del orden de lo primitivo como algo que... y ahí surgen ciertos discursos desescolarizadores sin embargo los autores sostienen la importancia de la escuela y la importancia de ese espacio-tiempo que se produce en la escuela y en el aula ellos de alguna manera dicen bueno, acá en este espacio-tiempo en el que reunimos un maestro, una maestra un grupo de alumnos, pasan ciertas cosas que son del orden de lo diferentes y que siguen siendo igualmente valiosas y en un momento ellos se preguntan qué es lo escolar qué tiene de específico, de característica este espacio-tiempo del aula de la escuela y ahí nos invitan a pensar el origen de la palabra escuela en el término jolet en el término griego y la jolet para los griegos era entendida como el tiempo libre o sea, el latín se va a traducir como ocio y está claro que la modernidad ha hecho del ocio como el tiempo accesorio como el tiempo secundario, como el tiempo no productivo, el tiempo inútil y de alguna manera se lo ha desvalorizado, ¿no es cierto? y lo que nos proponen, por el contrario, Magellén y Simone siguiendo el pensamiento griego es decir, ese momento de la jolet es el tiempo realmente valioso el tiempo verdaderamente que nos pone en escena frente a lo más elevado del ser humano por otro lado, para los griegos la jolet es una manera en la cual era un lugar y un espacio en donde se suspendían los privilegios de ciertas élites o ciertos sectores privilegiados era un momento en que las cuestiones que tenían que ver con el origen con la naturaleza, con la raza, no se ponían en consideración ahí, en la jolet, en la escuela, en el aula, todos somos iguales entonces, una de las características principales que tiene la escuela ese es el lugar de la igualdad, en donde se ponen en suspensión todas otras consideraciones y nos ponemos todos en un posicionamiento de igualdad por eso se puede decir que la escuela puede ser vivenciada como el lugar de la democratización del tiempo libre y allí su valor, claramente y ahí uno podría pensar también con Magellini y Simón pero recordar un poco también algunos escritos de Ana Arendt cuando dice que la escuela es este lugar, este interregno, este lugar que está en el medio del mundo de loicos, Diego, que es la familia, el mundo de la familia, el mundo íntimo, digamos y por otro lado de la polis, ¿no? del mundo de la sociedad, la política, ¿no? lo que nos proponen Magellini y Simón es pensar la escuela como ese lugar que no está ni en un lado ni en el otro que Magellini y Simón critican todas estas posturas que intentan hacer de la escuela como la extensión de la familia por un lado en algunos casos o como ese lugar donde se nos prepara para la sociedad y para el mundo del trabajo Magellini y Simón por el contrario tratan de hacer de ese lugar ese espacio algo diferente, ese lugar de la democratización y la igualdad que es la que hablábamos antes, ese tiempo libre que no es entendido como un tiempo de descanso meramente recreativo o a veces como se ha hecho últimamente mercantilizado, ¿no? sino que es ese lugar donde se ponen en valor otras cosas y luego otro ítem interesante que plantean estos autores es pensar la escuela aunque está relacionado con esto que hablábamos antes pensar la escuela como un lugar de suspensión, ¿no? ¿qué significa esto de pensar la escuela como un lugar de suspensión? lo que señalan es que en la escuela los niños entran como una especie de umbral un espacio diferente, un tiempo diferente en el que dejan de ser los hijos de y en donde se respira un orden diferente fuera de las ocupaciones del hogar hay algo de este, entramos a otro lugar, ¿no? pensamos, pensamos, por ejemplo, en el primer día de escuela, ¿no? cuando los padres dejan a sus chicos hay algo del orden de un pasaje, una transición a otro tiempo espacio es como una suspensión, un tiempo suspendido, ¿no? por fuera del mundo de loicos y de la polis el profesor también ingresa en una lógica distinta a la lógica productiva y por otro lado el mismo conocimiento que se pone en juego que se pone en escena, que se pone sobre la mesa y en el aula es un saber que está alejado de su mundo originario está descontextualizado podríamos decir que es un tiempo porfanado, ¿no? es un tiempo otro y es una relación con esos conocimientos diferentes a las que se pueden tener en el mundo familiar o en el mundo de la economía, ¿no? o del mundo productivo es un tiempo claramente no productivo y ahí justamente radica su valor, ¿no? está por fuera de la lógica y de las leyes del mercado y nos trae una frase que quisiera leer textualmente de un autor con el cual los autores, Mayelen y Simón trabajan mucho que es Daniel Pelac, que relata esto, dice para pensar esto de la suspensión, de este tiempo, ¿no? diferente, en el que pueden pasar otras cosas, ¿no? dice Daniel Pelac nuestros malos alumnos de los que se dice que no tienen por venir nunca van solos a la escuela lo que entra en clase es una cebolla unas capas de pesadumbre, de miedo, de inquietud de rencor, de cólera, de deseos insatisfechos de furiosas renuncias acumuladas sobre un fondo de vergonzoso pasado de presente amenazador de futuro condenado miradlos aquí llegan con el cuerpo a medio hacer y su familia a cuestas en la mochila en realidad la clase solo puede empezar cuando dejan del fardo en el suelo y la cebolla ha sido pelada es difícil de explicar pero a menudo solo basta una mirada una palabra amable una frase de un adulto confiado claro y estable para disolver esos pesares aliviar esos espíritus instarlos en un presente rigurosamente indicativo naturalmente el beneficio será provisional la cebolla se recompondrá la salida y sin duda mañana habrá que empezar de nuevo pero enseñar es eso volver a empezar hasta nuestra necesaria desaparición como profesor ¿no? acá me parece que este relato de PENAC nos hace entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de este espacio de suspensión y la tarea que nos compete a quienes somos educadores es decir que el tiempo de la escuela rompe con este tiempo lineal de causa efecto propio de la vida cotidiana ¿no? es un tiempo que se rige por otras lógicas me parece que es bueno compararlo con el tiempo de jugar ¿no? uno cuando está jugando algo cuando está inmerso realmente en un juego el tiempo transcurre diferente ¿no? no hay duda de que estamos hablando de otra de otra duración del tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo común que no tiene nada que ver en el espacio que no tiene nada